Adivinen quién está en sus días otra vez. Hola, soy Fiona Ya, por favor. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la menstruación porque es algo súper importante acercarnos a ella y saber cómo funciona, saber qué nos genera, saber cómo fue nuestro primer día porque como ya expliqué en el primer video que hice, el ciclo menstrual es nuestra mejor herramienta para conocernos a nosotros mismos. Entonces les voy a dar tres ejercicios y vamos a ir uno por uno. El primero es responder las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo fue cuando te bajó? ¿Con quién estabas? ¿Estabas sola? ¿Qué familiares estabas cerca de ti? ¿Era primavera, verano, otoño? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te sentiste? Dos, ¿qué necesitabas que te dijeran o que hicieran? Quizás necesitabas que tu mamá te diera seguridad o que te abrazara. Quizás tuviste miedo, entonces necesitabas que fuera más festivo. ¿Qué necesitabas? Y tres, hacerlo. Si necesitabas que te dijera todo va a estar bien, decirte a ti misma. Imaginarte en ese momento y decirte todo va a estar bien. Si necesitabas un abrazo, darte un abrazo. Si necesitabas darte un baño, date un baño. Lo que sea que te imagines. Dos, es hacer un Johnny Map. Johnny viene de la palabra en sánscrito que se refiere a todo el aparato reproductor femenino. Es decir, desde los ovarios hasta la vulva. Es todo el aparato reproductor femenino. Y es una palabra sagrada. Y hacer un Johnny Map es muy sencillo. Te sientas en una hoja de papel y vas a poner cuatro puntos. Van a ser dos puntos donde sientes los pesitos como de las nalgas. Pones un punto y un punto. Luego pones otro punto justo en medio de las piernas. O sea, pues ahí. Y el otro punto lo vas a poner atrás. Como si fuera el lano. Te va a quedar un rombo. En ese rombo le vas a poner las palabras que te hagan conectarte contigo misma. Puede ser colores, diamantina, puede ser frases. Lo que sea que te haga relacionarte. Porque de esa manera lo puedes hacer cada mes. Y de esa manera te vas a ir como relacionando con tu estado de ánimo. Y como se relaciona con tu aparato reproductor. Este es el Johnny Map que yo hice. En realidad como lo dibujé lo puse así. Los dos puntos y estos dos. Pues le puse como colorcito. Entonces lo pueden hacer cada vez que les baja. O cada vez que se sienten como desconectadas con ustedes mismas. Y usarlo para expresarse. El tres es seguir tu ciclo menstrual. Ya les expliqué en el video que les voy a dejar el link. Por en algún lugar. Ya les expliqué como es el ciclo menstrual. Y como son cada faceta. Desde el punto es que hagan un esquema. Que les voy a enseñar a la comparación. Entonces van a dividir la hoja en cuatro. Van a poner la luna llena que es cuando está regulando. Después viene la luna creciente. Que es cuando es premenstrual. La luna nueva que es cuando se está bajando. Y luego viene la luna menguante. Que es cuando va a hacer... Ay no. Me equivoqué. Ah no. Si lo dije bien. Ay que bueno. Me encanta. La luna menguante es la primavera. A punto de que estén en luna llena o volando. Y por cada cuadro. Cuando estén en sus días. Van a escribir una palabra. Una frase. Según como se sientan. No sé. Me siento molesta. Me siento muy fuerte. Me siento sensible. Cuando estén en primavera ponen frases. Que cómo se sienten. Me siento súper feliz. Muy activa. Haciendo muchísimo ejercicio. Cuando estén ovulando pueden poner. Como muchísimo. Tengo antojos. Como sea que estén en su estado. Lo van a ir marcando. Van a ir siguiendo. Y para que vean patrones. De cómo su menstruación las afecta. De esta manera se van a ir conociendo más. Y se van a dar cuenta que quizás ustedes. Cuando ovulan comen mucho. O quizás cuando están menstruando comen más. O quizás cuando menstruan no tienen hambre. Entonces ese es el chiste de ir siguiendo la menstruación. Y en otro video les voy a dar más dips. Y les voy a mostrar otra manera de seguir la menstruación. Un poquito más elaborada. Pero por ahora. Esta está perfecta. Si ustedes tienen más dips. O tienen recomendaciones de cómo acercarnos a la menstruación. Pues déjenlos en los comentarios. Les voy a dejar algunos libros que me han ayudado mucho en este proceso. De la menstruación y conocerme a mí misma. Los amo muchísimo. Gracias por estar aquí. Si les gustó denle like. Si no también denle like. Compártanlo. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos todos los miércoles. Yo soy Fiona Ya por favor. Todas mis redes son Fiona Ya por favor. Nos vemos el próximo miércoles. Fiona Ya por favor. No estás en tus días. Sí estoy en mis días. ¿Quieres ver mi sangre? Cuando estás en tus días serás feliz. Cuando estás en tus días serás feliz. Cuando estás en tus días. Cuando estás en tus días.